Muchas gracias chicos, les cuento que Eiza González habla de su mencionada anorexia y se le va a yugular a los periodistas que la quieren ver hundida y derrotada. Incredible, Eiza González por fin acepta que por mucho tiempo vivió obsesionada con su peso. Si pasé por un momento de mi vida donde si creía que estar muy flaca era muy padre y si bajé mucho de peso y obviamente cuando me fui a Estados Unidos allá como he dicho les encantan las latinas y les encantan las curvas y yo pues obviamente me empecé a cuidar mucho más, a comer mucho más sano y a ejercitarme más porque la verdad es que era muy floja y no hacía ejercicio. Pero ahorita me siento mejor que nunca, me siento entera, me siento, este, ya traigo cadera que no tenía antes, este, hasta tengo, no, 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 pero me siento más mujer, también crecí. Cansada de que le inventen cosas, la ahora actriz de Hollywood lanzó un reto a la prensa. Seguro ya van a empezar con sus chismes, pero pues no jóvenes, ya sé que les encanta, aunque siempre me porto buena onda con ustedes, pero no, no, la verdad es que les invito a que pongan una foto de amores verdaderos ahorita y van a ver que mi cara está mucho más llenita, ya no, ya no estoy tan, tan flaca y creo que es lo mejor, creo, me siento mejor que nunca.